La música en los redondos es universal, es muy buena. O sea, ayuda un montón a los músicos mismos a aprender un montón de cosas. Mi nombre es Fer, me dicen chino, soy integrante de La Yugula. Es una banda tributo, que llevamos más o menos 6 años en el circuito. Hacemos un tributo a los redondos, que para mí era la banda más grande que hubo. La idea empezó con un proyecto, no sé a mí, empecé de a poco, se me daba el tono, se me daba la facilidad, a buscar un par de amigos que se aprendieron. Me fue costando, hasta que Dios me dio para encontrarme con músicos buenos, que me siguieron y terminaron haciéndose cargo de la banda. Pero fue para mejor, para crecer. Esto es el tributo, los integrantes de la banda tienen sus bandas propias, bandas ya conocidas, ya que componen, graban. O sea que sus proyectos están en otro sector. Este es el proyecto de tributo, simplemente tributo. Hemos llegado casi a toda la lista. Si bien hay muchos discos que tienen como momos amplios, llevan cosas muy difíciles, muy electrónicas, por ahí no le hemos dado mucha bolilla, pero hay muchos, casi todo, hasta los inéditos. Los Redondos tienen mucho, tocamos recitales y lo grabado. Casi todo. Y tratamos en los recitales, en los shows, darle la pizca de conocidos, de los temas conocidos, para que la gente se enganche también. Nosotros tocamos lugares bien under, o sea, lugares donde por ahí la gente no va a esos lugares, porque son un poco más, son under, la palabra te lo dice. Y les gusta Los Redondos, y quizás ni sepan que existimos. Y la pantalla de ahí del salón, la publicidad que sale en la tele, porque eso nos va a ver un montón de gente de San Luis que no nos conoce, que no llega a esos lugares. Yo vengo con la música hace 15, 16 años, y antes no pasaba nada. Hoy ves que las bandas tienen sus cosas, componen, graban, suenan bien. Le dedican cosas, tienen sus letras. Faltaría una ventana fuera de San Luis, pero en San Luis también es un rock que no envidia de otra provincia. En Buenos Aires existe un tributo que lleva años casi desde que se separa Los Redondos, y es un tributo muy respetado allá. Lleva mucha gente, y estaría bueno mamar eso también. Mamar en la cuna de Los Redondos, que es Buenos Aires. Es como decir, el visto bueno. Hemos conocido a músicos que valen la pena. Estuvimos tocando con el batero de Los Redondos, con la guitarra rítmica que es Yolivet y Guantelsidotti. Estuvimos tocando con dos músicos del Indio, de los fundamentalistas, que es Gaspar Venega, el violero, y el batero, Alan Berry. Hemos tenido el gusto de tocar con esos músicos en el mismo escenario y tocar con nosotros temas en conjunto. Eso sí es impagable.